Comandos de la Patria Un rayo que surca la noche Por tierra, por aire o por mar Si hay que llegar, comando soy Si hay que vencer, comando soy Si hay que luchar, comando soy Y en la misión, y en la misión Soy una ráfaga, un celaje, un fantasma que atacó Comandos a vencer Que la patria en su historia nos negó El ejemplo de bravos de honora Que eran muestras de hombría y valor Si hay que llegar, comando soy Sé que vencer, comando soy Sé que luchar, comando soy Y en la misión, y en la misión Soy una ráfaga, un celaje, un fantasma que atacó Y en la misión, y en la misión, y en la misión Y en la misión, y en la misión, y en la misión Que la patria en su historia nos negó El ejemplo de bravos de honora Quiero muestras de hombría y valor El ejemplo de bravos de honora Y en la misión, y en la misión, y en la misión Que la patria en su historia nos negó